Música Barrio de los caleteros, como te llevo en mis adentros Las angas que a ti te hacen, a mi me parten los sentimientos En el barrio de la viña, esas calles que colindan, con nuestra bella caleta Se baja morir de rabia, si pronto no desagradia, el daño que la contempla Después de un montón de años, sobre el viejo balneario que fue la entrada al divino templo De sus viejas rubinas, una surda piscina, alzarán de cemento Y el frente del hospital, el mismo edificio, que un gran gadita no quiso que fuera pa' nuestro suelo Donde curan las penas y desventuras, y al mismo tiempo la cuna, donde mis niños nacieron Quiero, a mí, una historia si no puede ser etal Que unos gobernantes por mal talante quieran votar Alcaleta y hospital, ay mi hospital y mi cadena Quien se atreve a destrozar, quien se atreve a destrozar, si lo pierda sin contar No hay leyes que los soberan Le caiga una maldición A esos gracios, desgraciados En su piscina se le cortará la dirección Me echarán por la boca el pulmón Y el hospital ¡Cerrao!